Soy David Lázaro, soy director del programa de innovación inmobiliaria del E-Executive Education y en este caso os voy a contar qué está pasando, cómo se combinan a día de hoy la tecnología y la innovación inmobiliaria. El reto que tiene a día de hoy el sector inmobiliario es la falta de entendimiento y quizás por una brecha generacional entre lo que yo llamo los elefantes y las gacelas, las empresas inmobiliarias patrimonialistas con miles de metros cuadrados y las startups con miles de ideas y capacidades. Fijaros que el sector tiene la capacidad tecnológica más que desarrollada y sin embargo lo que hacen falta son perfiles de traductores que puedan aplicar esa transformación. Lo cierto es que las nuevas tecnologías cambian a los clientes y son los clientes los que obligan a las empresas a cambiar y eso ha ocurrido por ejemplo en la banca, las fintechs, las aplicaciones para todos, los pagos online, básicamente el business intelligence. Hacer lo que todos los demás hacen pues te puede permitir y te puede ayudar a sobrevivir pero si realmente quieres sacar una ventaja o una diferencia de esta oportunidad de esta crisis que siempre existe tienes que innovar. Digamos que sin innovación la competencia es por coste y las empresas inmobiliarias empiezan a entender que sus clientes y sus usuarios han cambiado y por lo tanto el producto que ofertan debe adecuarse a eso. La tecnología es una herramienta, es muy potente en la generación de expectativas y ser el futuro de la inmobiliaria permite captar la atención, de hecho hay empresas que juegan con las expectativas y pasan de tener clientes a tener creyentes. Entonces la tecnología a día de hoy aplicada al mundo real estate permite hacer cosas increíbles, rentabilizar proyectos rápidamente, conocer cuál es el grado de implicación, qué viabilidad tiene con un mínimo coste y esto te permite adaptarte a muchas necesidades, por ejemplo conocer cuál es el grado de utilización de una determinada zona, cambio de uso, colisionarlo por ejemplo con transacciones de las tarjetas de crédito en tiempo real, para ver cuál es el grado de sentimiento a una determinada zona en función del momento del día o el momento de la semana. En el real estate a día de hoy se está pasando de un negocio 80-90% hardware a un negocio software, en un negocio en el que vivíamos de la transacción o de la construcción a un negocio en el que empezamos a vivir de los servicios y esa es quizás una de las características que estamos viviendo en el real estate a service, es decir, cómo la tecnología nos está permitiendo adecuarnos mejor a las necesidades del usuario y este es un concepto muy interesante desde un punto de vista del real estate a service o del build to rent, sobre todo esas futuras generaciones o esas generaciones que están más interesadas en la utilizar, en el pago por uso que en la digamos en la posesión. Digamos que de alguna manera la innovación no está en la tecnología sino que realmente está en el modelo de negocio, en el cambio del modelo de negocio. La uberización de los espacios, no solamente hablamos de Airbnb, hablamos por ejemplo de cómo a través de la tecnología podemos poner en contacto el usuario y la oferta, oferta y demanda y cómo podemos colusionar todo eso y organizar un nuevo tipo de servicio de economía más colaborativa, el valor de la comunidad, las plataformas tecnológicas. Entonces quizás ya por terminar deciros un punto también que tocamos en el programa es el tema de la tokenización que no es más que la evolución de la titulización, de hecho esas titulizaciones que son complejas, que son bueno pues costosas y excluyentes, excluyentes porque muchas veces necesitas la aprobación del legislador o rápidamente necesitas esa aprobación por parte de un tercero. En la titulización y mediante la tokenización de activos inmobiliarios podemos generar un contrato de alquiler en la blockchain que puede ser pues operable, que puede ser trazable, que se puede comercializar con él, que podemos financiarlo a través de un pool de liquidez o que se puede crear mediante un NFT generando moneda, moneda estable no especulativa, determinados ingresos, bien pagados por fiat o bien pagados por kipto, de tal manera que podemos cobrar la renta a día de hoy, adelantarla o incluso vender el contrato de alquiler. La verdad es que en la irrupción del blockchain en el mundo inmobiliario está cambiando mucho las reglas de juego. El valor del mundo blockchain ahora mismo en el año 2021 está alrededor de los 5 billones de dólares, pero es que para el año 2026 se estima que probablemente podría llegar a los 70 billones de dólares. Es una oportunidad y otra de las cosas, por ejemplo, que también tratamos es el ocio en remoto, que está pasando con esa tendencia a los gimnasios, los cines, que quizás además durante el confinamiento se han acelerado esos procesos, esas nuevas pautas de comportamiento. Según Gartner, por ejemplo, también para el año 2026 se espera que al menos un cuarto de la población mundial pase al menos una hora diaria en el metaverso, pues comprando, divirtiéndose, consumiendo, aprendiendo, generando nuevas expectativas. Lo cierto es que hemos desarrollado un programa muy experiencial, muy basado en la experiencia, en el proceso de creación de directivos o probablemente gente del sector influyente que ha generado esas capacidades y gracias a esa visión pues podemos tener una imagen completa del puzzle. Sin esa imagen no podríamos resolver la situación. Y por otro lado, el IE, una de las cosas que más nos da, desde luego, es que nos brinda la oportunidad de ese networking, de ese contactar y la posibilidad, desde luego, de salir y explorar otros mundos. Muy buenos días a todos. Soy Pedro Bécares, soy el codirector del Programa Avanzado de Innovación Inmobiliaria Proctec y, bueno, quería contaros un poco cuál es el perfil de nuestros alumnos en este programa. El perfil de los alumnos es una media edad, unos 35 años, tenemos gente de 40, incluso de 50, pero lo que no tenemos son alumnos de 26 años con la carrera recién terminada porque lo que pretendemos en nuestro programa es que os enriquezcáis no solo de lo que dicen los profesores, sino también el resto de nuestros compañeros. Normalmente, lo que suelen venir a nuestros programas son los CEOs de las empresas, los CEOs y también, en alguna medida, bueno, pues, aquellos que vayan a luchar por la transformación digital de su empresa. Necesitamos transformar el sector inmobiliario y queremos contar con vosotros en nuestra próxima convocatoria. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alberto Alcázar y soy el director de los Programas Avanzados Inmobiliarios de IE Business School. Yo estoy aquí para hablaros del Programa Avanzado de Innovación Inmobiliaria ePropTech. Este programa es un programa pionero de Europa. Llevamos ya desde el año 2017 innovando en la forma de contar cómo el sector inmobiliario, como otros muchos sectores, se está viendo totalmente disrumpido por las nuevas tecnologías y por los nuevos business models y cómo estos drivers van a ser los que transformen completamente el futuro que nos viene. Para aquellos de vosotros que estéis interesados o que estéis ahora mismo con la responsabilidad de transformar vuestras empresas para el futuro, este programa os ofrece el contenido, los procesos, las herramientas y los contactos de un clasto de profesores de primer nivel constituido por muchos de los mayores influencers españoles e internacionales. Es un programa con un sesgo muy internacional. El objetivo fundamental del programa es daros el criterio, mostraros las oportunidades y mostraros las herramientas tecnológicas y de procesos que existen hoy en el mundo inmobiliario y que puedes utilizar para transformar y modernizar tu empresa, tu proyecto o tu forma de vida. Nos vemos en IE. Gracias. Gracias.